...más poder. Yo quiero leerles una parte de una carta, bueno, todos estos documentos han salido en Wikileaks también, han sido denunciados también por digitales como bles.com, pero una carta que en su momento le mandaron a Donald Trump, los católicos le mandan una carta a Donald Trump pidiéndole explicaciones y le hacían las siguientes preguntas. Atención las preguntas que le hacían a Donald Trump por ese golpe de Estado camuflado por el señor Obama, la señora Hillary Clinton y el señor Joseph Biden. Atención a lo que decían las preguntas. Cuando se cambian de Papa, pasó lo siguiente, le preguntan lo siguiente, ¿con qué finalidad supervisó la Agenda de Seguridad Nacional el conclave que eligió al Papa Francisco? ¿Qué otras operaciones encubiertas llevaron a cabo los operativos del gobierno de Estados Unidos en relación con la renuncia del Papa Benedicto o el conclave que eligió al Papa Francisco? ¿Los operativos del gobierno de Estados Unidos tuvieron contacto con la mafia del Cardenal Denise? ¿Las transacciones monetarias internacionales con el Vaticano fueron suspendidas durante los últimos días previos a la renuncia del Papa Benedicto? ¿Hubo alguna agencia del gobierno de Estados Unidos involucrada en ello? ¿Por qué se renuneraron las transacciones monetarias internacionales el 12 de febrero de 2013, un día después de que Benedicto XVI anunciara su renuncia? ¿Fue esto pura coincidencia? ¿Qué acciones, si las hubo, fueron realmente tomadas por John Podesta, Hillary Clinton y otros vinculados a la administración Obama que participaron en la discusión que proponían el fomento de una primavera católica? ¿Cuál fue el propósito y la naturaleza de la reunión secreta entre el vicepresidente Joseph Biden y el Papa Benedicto XVI en el Vaticano el 3 de junio de 2011 o alrededor de esas fechas? ¿Qué roles jugaron George Soros y otros financieros internacionales que pudieron estar residiendo actualmente en los Estados Unidos? Atención a todas estas preguntas que le hicieron en su momento a Donald Trump y que los católicos se están haciendo. Todas estas preguntas se hicieron, amigos, porque pasó algo muy raro. Tenemos al otro lado Sky, Arturo, un especialista, nuestro periodista especializado en estos temas, Arturo Picatoste. Buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos cordiales en Cristo y María para todos vosotros, toda tu audiencia y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar con todos nosotros. Arturo, son muchas las preguntas. Muchas. Pero, ¿qué pasó, qué pasó, qué información tiene usted de que el Papa Benedicto XVI dimitiera? ¿Qué pasó esos días entre la administración de Obama, entre el señor Hillary Clinton, entre el señor Joseph Biden, entre el señor Soros y Benedicto XVI? ¿Y qué pasó en ese cónclave para que eligieran a un Papa que más que representara a los católicos, representa a la masonería y al globalismo? Absolutamente. Absolutamente es el líder de la Agenda 2030, Jorge Mario Bergoglio, totalmente entregado al globalismo, no lo esconde. Llevo mucho tiempo en mi canal de YouTube, Arturo Periodista Católico, denunciando todo esto, lamentablemente, no por gusto, pero en 2019, a raíz del sínodo de la Amazonía, no tuve más remedio que salir a dar la cara, uno más, algunos estamos haciéndolo, para defender a la Iglesia Católica, frente a esta invasión del enemigo infiltrado como caballo de Troya desde hace muchos siglos. Bueno, muchos siglos, para ser exactos unos 200 años. Es que esto viene de largo, esto no es que haya sido una casualidad. Bueno, ellos tenían la intención de llegar a usurpar la sede Petrina y lo intentaron con Juan Pablo II, estuvieron a punto, le insistieron con toda la prensa y con toda la presión a su alrededor para que abandonara, que si estaba muy enfermo, que si con Parkinson, que dejara ya, que diera paso a otro. Él aguantó heroicamente, con todas sus dificultades, hasta el 2005. Todo esto lo denuncia Malachi Martín, jesuita, en su libro El Último Papa y cuenta todas estas peripecias de, como digo, de la masonería infiltrada, los documentos de alta bendita que los descubrió el Papa Gregorio XVI a comienzos del siglo XIX, donde se ve todo ese plan urdido para conseguir que algún día los enemigos de la Iglesia, las fuerzas oscuras, como tú decías, puedan ocupar la sede Petrina y la gente siga por medio de la falsa obediencia a un Papa, a un Papa puesto por ellos. En este caso, tenemos muy claro que no es Papa, es un falso Papa, es un antipapa, esto está demostrado ya jurídicamente, muy claramente, de hecho, recientemente han salido unas declaraciones que publicaba Benedicto XVI en un libro, Peter Seigual, en el 2016, en la cual él dejaba muy claro que él no había renunciado al munus, sino solamente había dimitido del ministerio, lo cual eso queda, según el Código de Derecho Canónico, delimita que su renuncia no es válida y sigue siendo el único Papa reinante. Pero, por ejemplo, tú me preguntabas, pues, con respecto a la administración de Obama, pues la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió las conversaciones telefónicas en la ciudad del Vaticano desde el año 2012, desde finales de diciembre y durante todo el cónclave. Y, bueno, de Bergoglio, pues, es muy característica esa imagen que se ve cuando el 28 de febrero Benedicto está dando el último discurso a los cardenales y las cámaras enfocan a los cardenales. Y cuando en ese momento enfocan a Bergoglio, él se da cuenta, se pone la mano en el pecho, que es el signo de obediencia amazónica, durante muchos segundos, todo el rato que le está enfocando. Después, posteriormente, vuelve a hacer ese mismo gesto cuando él sale al balcón elegido en ese falso cónclave que es papel mojado. Porque si la renuncia es inválida, pues, Bergoglio no es papa y ese cónclave no sirvió para nada. Esto es fundamental tenerlo en claro. Obama y Hillary Clinton y todo esto, como habéis comentado vosotros ahí, te querían buscar eso, una primavera católica en el Vaticano. Ya lo habían hecho en los países árabes y el globalismo, pues ya hemos visto, por ejemplo, Bergoglio, ya cuando está ahí sentado en la silla de Pedro, cómo constantemente ha apoyado a Biden, claramente, con descaro. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, se esconde en el descaro. Es tan descarado Jorge Mario Bergoglio que los católicos, todavía no me explico cómo no son capaces de ver la realidad. Yo entiendo que para algunas personas católicas que les falta información, pues, se escandalicen que, digamos, que no es papa, que es un enemigo de la Iglesia, que pertenece a la masonería, pero cualquiera que siga la información y esté al tanto, pues, no puede sacar otra conclusión más que esa. Esto es muy claro. Podemos decir que contra los hechos no valen los argumentos. Los hechos son los que son y podemos relatarlos. Si quieres te puedo hacer una lista de hechos. Pues, pongámonos en esas fechas, en ese 2013. Una de las cosas que se estaban hablando es que directamente se le paró, digamos, todo el cash financiero al Vaticano y no volvieron a poder hacer transiciones económicas hasta que Benedicto anuncia que se retira. Esa sería una. Luego sería otra que, por ejemplo, los contactos que tuvo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno masón del señor Obama, con la mafia del cadenal Daniels. Vaya usted explicando un poquito todo eso y luego, digamos, cómo en esa trama se llega a que el cónclave pues elija a una persona concreta que es el Papa Farson, según usted. Sí, así es. Bueno, lo primero de todo podríamos decir que Benedicto XVI recibió serias amenazas de muerte provenientes de China, curiosamente, fíjate, de China, país con el cual luego Bergoglio hará en el 2018, septiembre de 2018, el pacto secreto, pacto secreto, un pacto que ya lo habían antes, probablemente sea el mismo, no sabemos si es el mismo o no, pero le presentaron a Benedicto XVI y él no quiso firmar. Bergoglio se firmó un pacto secreto con China que ni siquiera ha visto el cardenal Zen, que bueno, que ya estamos viendo lo que está haciendo, una persecución para la iglesia catacumbal china, la iglesia fiel china, católica china, se ha unido al partido comunista cismático chino y es que los cismáticos se entienden bien entre ellos. Eso es Bergoglio. Bueno, lo que quería decir es eso, que Benedicto XVI recibió amenazas de muerte muy serias entre 2011 y 2012. Él pidió entonces a su gente de confianza que investigaran sobre esto, confirmaron esas amenazas. El cardenal Castrillón, un cardenal colombiano, hizo públicas dichas amenazas. Posteriormente, correos electrónicos que revelan que John Podesta, asesor de Obama y del expresidente de la campaña de Hillary Clinton, estaba trabajando duro para el establecimiento de esa primavera católica que estamos diciendo dentro de la iglesia de Roma. ¿Y qué más cosas? Pues esto que estabas tú diciendo... ¿Esa primavera católica en qué consistía? Bueno, la primavera católica es el globalismo, o sea, entregarse a los planes globalistas y acabar con la iglesia católica, en definitiva, es acabar con la iglesia católica desde dentro, con el papado. En definitiva, es lo mismo. ¿Podríamos decir que ese es un papa negro? No, este no es papa. Es que directamente no es papa porque... Es un antipapa porque la renuncia de Benedicto XVI contiene una serie de errores que hacen... Esto lo explica muy bien Estefanía Costa, que es una abogada que ha presentado recientemente un libro que titula Benedicto XVI, papa emérito, y ahí explica perfectamente por qué no es papa. No es papa, es un antipapa. Pero lo que decías tú de que se quedó el Vaticano sin poder manejar dinero, pues así fue, le cerraron el grifo del suite bancario, mientras que tenemos documentado que hay otros grupos radicales, incluso terroristas, en Oriente Medio, que se hicieron con algunos bancos y que pudieron seguir ejerciendo bancariamente, pero al Vaticano de Benedicto no se lo permitieron, efectivamente, al día siguiente, de que él anunció el 11 de febrero que iba a renunciar, entonces sí, entonces sí le abrieron la posibilidad de manejarse. Luego, por ejemplo, el 7 de enero de 2015, en la Avenida, el periódico de los obispos italianos, revela que Benedicto XVI fue objeto de una traición y de una conjura mediante las cuales le coaccionaron a dimitir. La página 2 del periódico, sección editorial, a cargo del director Marco Tarquinio, se lee, hubo ambientes que, por motivos de poder y hostigamiento, traicionaron y complotaron para eliminar al papa Ratzinger y lo obligaron a renunciar. Esto está publicado, como digo, en 2015 en un periódico italiano. Arturo, don Arturo, te voy a hacer dos preguntas. La reunión que tuvo el 3 de junio de 2011 Joseph Biden con Benedicto XVI, alrededor de esas fechas, ¿de qué se trató esa reunión? Y luego quiero que me hable también en todo este contubernio que tiene que ver el señor Soros. Bueno, al fin y al cabo, todos estos son marionetas de la superélite que gobierna el mundo. Es que, mira, todo este tema se puede ver desde una visión meramente natural o sobrenatural. A mí me gusta hacer toda la lectura desde una visión de la fe sobrenatural. Y desde ese punto de vista, es obvio que toda esta gente está sirviendo al anticristo. Se está preparando, aunque parezca exagerado, pero no es así. Se está preparando, Bergoglio está alfombrando el camino al anticristo, al gobierno mundial. Toda esta Agenda 2030 no es otra cosa que preparar el gobierno mundial para el anticristo. Para eso tienen que acabar con la Iglesia Católica. Tenían que acabar con el papado. Y que era la resistencia verdadera, que esto lo viene denunciando desde hace muchos años Monseñor Juan Claudio Sanauja. Todo lo que él denunció que estaba pasando en la ONU, todo eso es lo que está ahora implementando, poniendo Jorge Mario Bergoglio. Que tenía que ser lo contrario. Pero no. Él dijo en el 2015 que la Agenda 2030 era una esperanza muy importante para la humanidad. Era un signo de esperanza, lo cual es una barbaridad porque es absolutamente anticristiana. Apoya todo lo que va en contra de la Iglesia. Lo que tuvo en esa reunión el Papa Benedicto XVI, pues es secreto, solamente ellos lo saben. A él le presionaron muchísimo, le amenazarían de muerte, le amenazarían de cualquier cosa y él, muy inteligente, como él es muy sabio, él optó por renunciar sin renunciar. Él hizo una jugada maestra para que aparentemente, con las prisas y con todo, pareciera que sí, que estaba renunciando, pero cuando se estudia a fondo y en profundidad esa renuncia, se llega a la conclusión que no renunció realmente, retuvo el munus, la esencia del papado, solamente dimitió de la parte ministerial, digámoslo así, del ejercicio, pero no del cargo y por tanto sigue siendo el Papa. Y bueno, pues Soros es una marioneta más de todo este entramado, de esta superélite que lo que quiere es acabar con la Iglesia, sencillamente. Y lo que decíamos antes, que a confesión de parte relevo de prueba, el propio cardenal Daniels, liderando la mafia de San Galo, reconoció públicamente en un libro y se jactó en un programa de televisión que todavía está público en Internet, en YouTube lo podéis encontrar, pues de haber favorecido esta operación para poner a este señor, lo intentaron hacer con Juan Pablo II, no pudieron, Benedicto XVI, en su primer discurso u homilía pública en el 2005, advirtió, oren por mí para que no huya por miedo a los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Pues todos los que le rodeaban. Tanto Juan Pablo II, Juan Pablo I fue asesinado, Juan Pablo II lo intentaron asesinar varias veces. Le rodeaban los lobos a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y él dijo, oren por mí para que no huya por miedo a los lobos. Él al final, bueno, no huyó realmente porque para él, para Benedicto XVI lo más fácil hubiera sido haberse dejado asesinar, sinceramente, pero él está llevando un martirio blanco que llaman, un martirio muy difícil porque está, él lo dijo a un exministro español en 2015, cual le visitó en Roma, le dijo, Satanás quiere destruir España y cuando decimos España podemos decir también la iglesia y no lo va a conseguir, definitivamente no lo va a conseguir. Para ello tenemos que saber sufrir, tener devoción a la Santísima Virgen María y tener mucha confianza en Dios, que Dios pues no lo va a permitir y esto es lo que está pasando con la iglesia. Esta mafia de San Galo lo ha reconocido con todo descaro, si es que lo grande es que no se esconden dentro de todo, no se esconden, cualquiera que quiera ver la realidad puede darse cuenta de este gran engaño masivo al que estamos asistiendo dentro de la iglesia y en todo el mundo con esto, que está tan de moda, esto de los pinchazos que no se puede decir exactamente de qué es porque si no, luego ya sabes lo que pasa en YouTube, te censuran, pero todo ese tema pues es un descaro muy grande pues lo que es la Agenda 2030, que no tendrás nada y que serás feliz y que ellos crean el problema, te dan una falsa solución y ya veremos dentro de unos meses, de aquí a un año, dos años, cómo está el panorama con toda esta estrategia que han montado. Don Arturo, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y ya le iremos llamando para ver cómo se van desarrollando los hechos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Don José Antonio, la verdad que palabras mayores. Sí. La semana pasada ya fueron palabras muy mayores con el arzobispo Vigano. Vigano, sí. Pero esto es brutal. Sí, a mí lo de Vigano es que todo esto que dice que es muy interesante, claro, cuando escuchas lo que dijo Vigano que era una brutalidad lo que decía contra el Papa. Se llamaban anticristo. Vigano no es uno que pasa por ahí, es que es un arzobispo de los más relevantes dentro del Vaticano y un hombre pues en fin con un criterio muy definido que le llama de todo al Papa y que te quedas te quedas helado porque yo no me podía imaginar ese cisma que se está produciendo y claro, cuando oímos todo esto que don Arturo Picatoste lo dice con mucha contundencia, se ve que es un asunto que ha estudiado y luego sí, el tema de la Agenda 2030 efectivamente es que eso da que pensar porque ya hemos visto que el Papa se ha prestado mucho de una manera muy entusiasta a todo lo que está vinculado con la Agenda 2030 que a mí efectivamente me produce reparos y una de las cuestiones que más atacaba y Vigano era justamente el tema de la Agenda 2030 y que se quieran imponer una serie de cuestiones que ya vemos por cierto como están llegando porque en Francia y esto estaba en la Agenda 2030 ya han prohibido los vuelos internos los vuelos internos hay que viajar en tren en España la persecución del diésel los impuestos a las autopistas los impuestos que se van a poner también los peajes porque ya han dicho que no descarta que se puedan poner en otras carreteras que no son autopistas porque lo que se pretende es que no tengamos coches y que al final pues haya unos vehículos no sé cuántos que sean los que utilice todo el mundo pues esto que decía que no lo estamos inventando porque eso lo han dicho en el Foro Económico Mundial que usted no tenga nada porque va a ser muy feliz y bueno cuando empiezas a ver por aquí y por allí y esto que dice Viganó tan durísimo contra el Papa pues esto da mucho que pensar ahí como poco como poco se está gestando un cisma espectacular que da mucho que pensar Don Fernando ¿cree usted que la masonería ha tomado el Vaticano? Bueno yo no posiblemente o sea yo creo que el principal enemigo del Vaticano y de la Iglesia Católica es la propia Iglesia Católica se acepta en la Agenda 2030 y acepta todo esto evidentemente lo que se determinaba de que no vas a tener nada pero vas a ser feliz esto está siendo un hecho por ejemplo otro ejemplo que pongo yo referente al tema de la inmigración el apoyo a todas las mafias de la inmigración que van a venir a Europa y permitiendo una inmigración masiva e ilegal en toda Europa o sea todo esto va en contra de los principios reales de la constitución de la propia Europa de la constitución de las propias naciones y de la fe y de la religión que ha existido en esa misma constitución de las naciones entonces por eso digo que si aceptamos como principios la Agenda 2030 y todo lo que es oro Zuckerberg en fin Bernie Sander y toda esta gente Bill Gates que por cierto le va a salir caro el divorcio y toda esta gente pretende que sea Europa o pretende que sea el mundo porque para ellos Europa no es más que una parte del mundo el problema es que la iglesia católica está aceptando esto con lo cual es el principal referente al cisma yo si lo creo también porque yo creo que se puede ser más o menos católico pero evidentemente no puedes estar de acuerdo con la Agenda 2030 y con esa gente pues bueno palabras mayores amigos palabras mayores y esto yo lo siento yo me siento súper católico creo en Dios por encima de todo pero lógicamente hay que hay que contar la verdad y esto huele huele a lo que huele y ustedes son muy inteligentes lógicamente como son tan inteligentes interpreten esta información ¿no? ¿no? Gracias.